Dígame o de pronto solicite la palabra y antes de pasar a otra cosa usted me dice para poder solventar cualquier duda. Bien jóvenes, ahora vamos a trabajar la automatización de las citas. Miren jóvenes, hay una forma de automatizar las citas. ¿Qué quiere decir? En un trabajo ya grande usted va a colocar muchas citas a lo largo del trabajo. Quién sabe tengan que colocar 10, 20, 30, 40, 50, 100 citas a lo mejor, dependiendo de la magnitud del trabajo de investigación que usted haga. Me refiero a nivel universitario, en fin, ¿no? Quizá en este nivel no hagamos trabajos tan extensos, tan grandes, ¿no? Pero ya a nivel universitario usted va a tener que hacer trabajos muy largos. Entonces, le voy a enseñar cómo automatizar las citas dentro de Word para que luego usted pueda sacar las referencias bibliográficas de manera automática. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar con la cita que tenemos aquí. Bueno, no tengo los datos de dónde el joven sacaría esta cita de aquí que él coloca entre comillas. Quiere decir que la copió textualmente. Listo, es una cita textual. Pero bueno, no está bien citada. ¿Por qué razón? Porque ya les expliqué la semana pasada que en las normas APA no hay que citar el nombre y los dos apellidos. A ver, ¿quién se acuerda del nombre? ¿Qué nomás hay que citar? O solo, ¿qué hay que citar del nombre del autor? De la fecha. De la fecha. Correcto, jóvenes. Solo el apellido y el año, nada más. Y la página, si es que es un libro del cual yo he sacado esa información, la página, ¿no? Entonces, bueno, vamos a colocar, pongan mucha atención, jóvenes, cómo se automatizan las citas en normas APA aquí en Word. Nos vamos a colocar, si usted quiere que la cita aparezca al final de la cita textual, de lo que usted copió, quiere que la aparezca después, usted se coloca con el cursor ahí. ¿Sí? Luego viene en Word, aquí a esta pestaña o menú que dice referencias. ¿Sí? Referencias. Luego aquí usted va a encontrar esta opción que dice insertar cita. Mire, aquí tiene al ladito la otra opción de bibliografía, la cual lo vamos a utilizar después, una vez que insertemos la cita. Ya. Primero, insertar la cita. Ojo, jóvenes. Segundo, aquí dice agregar nueva fuente. Clic ahí. Ahora sí, observen bien esta pantallita, jóvenes, porque este va a ser su trabajo para la próxima semana. Dice tipo de fuente bibliográfica. Clic y aquí le aparece un montón de tipos de fuentes. Caso judicial, entrevista, película, representación, grabación de sonido, arte, sitio web, informe, actas, artículos, sección de libro, etc. Hay un sinnúmero de fuentes. Usted elige la fuente a la cual pertenezca su fuente de consulta. Vamos a suponer que yo consulté esto, supongamos, en un libro, digamos. Ya. Entonces aquí debo colocar al autor del libro. ¿Sí? Observen, jóvenes, una vez que yo doy clic aquí en autor, observe lo que dice acá. Ejemplo, dice. Aquí dice clarito. Ejemplo. Noriega, Fabricio. Y si son varios autores, dice que hay que poner punto y coma, luego San Juan, Patricia. Es decir, que si es un solo autor, primero coloco el apellido paterno. En este caso voy a copiar lo que ha colocado el compañero. Bofill, separado con la coma, luego va el nombre. Y el nombre es Jaime. En este caso, al parecer, esta cita es de un solo autor. Pero si tuviera varios autores, ¿cómo se para? Usted le coloca punto y coma y coloque el siguiente apellido. Vamos a suponer que el otro autor o autora, supongamos, es Meritxello. Entonces coloco el apellido, Seiyan, coma, Meritxello. ¿Ya? Y supongamos que este libro tiene otro autor todavía. Entonces pongo punto y coma y vamos a suponer que el autor es Santos Jeremíes. Y listo, ahí tengo. Luego, jóvenes, aquí ustedes encuentran un botoncito que dice Editar. Aquí también se puede colocar, miren, por separado. Vamos a hacerlo de esa manera también para que ustedes se den cuenta. Entonces, elimino esto, Editar. Y puedo colocar así, miren. Puedo colocar Bofill. Bofill, aquí solo está el apellido. Miren, aquí yo puedo poner más datos del autor. Eso es lo bueno de esta parte de la edición. Puedo poner Jaime. Y aquí dice segundo nombre. Vamos a suponer que el segundo nombre es Alberto. Y le doy clic en agregar. Miren, puedo poner los dos apellidos incluso. Pero bueno, voy a dejar uno nomás. Luego, segundo autor. Dijimos que era Meritxell. Apellido de Meritxell. Voy a ponerle Seiyan. Aquí Meritxell. ¿Cuál es su segundo nombre, Meritxell? Leonela. Leonela. Ya, entonces pongo agregar. Luego pongo aquí el siguiente autor. Dijimos que era Santos Jeremíes. ¿Cuál es su segundo nombre, Jeremíes? Guillermo. Guillermo. Listo. Y pongo agregar. Si ya tengo todos los autores, pongo aceptar. Ojo. Ojo aquí dice autor corporativo. Profesor, ¿y eso qué es? Sencillo. Por ejemplo, les voy a mostrar este de aquí. Este informe salió la semana pasada. Me dejó asustado este informe, jóvenes. Es del Fondo Mundial para la Conservación de la Vida. Donde dice que en los últimos 50 años se han perdido el 68% de mamíferos. Eso es de asustarse. Estamos viviendo una extinción masiva y ni siquiera somos conscientes de eso. Bueno, este es un informe científico. ¿Sí? Y este informe científico, si usted observa los datos, en ningún lado aparece el nombre de la persona que solito hizo el informe. Porque nadie lo hizo solo este informe. Es un informe mundial. Para este informe, intervinieron muchísimos científicos de todo el planeta. Entonces, en ese caso, se le atribuye la autoría a la organización que los reunió a estos científicos para que puedan hacer. Incluso aquí, miren acá, jóvenes. Aquí dice cita sugerida y aquí te da una sugerencia cómo citar. Ahora, dice que se puede citar como WWF, World Wide Fund, me parece que es. El fondo. Fondo para el cuidado y preservación de la vida salvaje. Algo así es. Ya. Entonces, esto es un autor corporativo. Es decir, la corporación, la institución que se encarga de realizar ese trabajo científico. Eso es el autor corporativo. En este caso, no vamos a colocar autor corporativo porque son autores de personas naturales. Vamos a suponer que el título, bueno, dice, ya supongamos que el título del libro de estos tres autores se llama La Autoridad. Supongamos que ellos lo publicaron en el año 2019. En la ciudad de Guayaquil. Y el editorial, vamos a suponer que el editorial fue LNS, supongamos. Entonces, usted coloca Aceptar. Una vez que llena estos datos, coloca Aceptar. Ojo, jóvenes. Y usted dice, profesor, ¿y si ese libro está en internet? ¿Cómo hago? ¿Vio lo que hice? Repito. Si usted consultó algo en internet y necesita colocarle un link de referencia, porque ese libro no, usted no lo tiene impreso en papel, sino que usted ese libro lo descargó en PDF del internet. Aquí hay la opción que dice Mostrar todos los campos bibliográficos. Le da clic aquí y por lo general nos aparece un lugar para colocar, para colocar el URL. Veamos si nos aparece aquí. Edición, comentarios, páginas, número de estándar, título breve, traductor, país, estado, provincia, región, editor. No nos aparece. De pronto, aquí en la opción, sección del libro, artículo, revista, vamos a ver, informe, sitio web, medios electrónicos. De pronto, entonces, tocaría cambiarlo como un medio electrónico. Vamos a ver si cambiando a medio electrónico nos aparece. Vamos a ver, vamos a ver. Documento, aquí está, documento de sitio web, documento de sitio web. Aquí debería aparecer el URL. Aquí está, joven. Listo. Entonces, en el caso de que su libro, usted lo descargó del internet, entonces se trataría de un documento de un sitio web. En ese caso, mire, aquí le aparece la dirección URL del sitio web. Para eso, ¿qué hago? Voy a la pestañita de internet de donde yo saqué el PDF. Les voy a mostrar aquí, jóvenes. Profe, pero en el deber de ahora no era necesario citar eso, ¿verdad? No, no, por ahora no, porque eso todavía, esto es nuevo. Ya, miren, aquí está el sitio web del cual yo descargué el PDF. Entonces, ¿cuál es la URL? Aquí está, miren, en la barra de direcciones arriba, clic, copiar, y luego regreso a mi documento de Word para pegar donde dice URL. Y aquí coloco dirección URL. Listo. Y coloco en aceptar. Observen, jóvenes, cómo me aparece automatizada ya la cita. Miren. Ahora bien, vamos a suponer, usted le da clic sobre la cita que le aparece ya automática, Bofill, Sellán y Santos. Usted le da clic aquí en la flechita de la derecha, y aquí le aparecen varias opciones. Dice editar cita, editar fuente, convertir cita en texto estático. Vamos a ver para qué sirve cada uno. Insertar cita. Si doy clic ahí, me permite colocar en qué página del PDF yo consulté la información que copié al pie de la letra en mi trabajo. Vamos a suponer que esa información importante la conseguí en la página 17. Y listo, coloco aquí página 17, aceptar. ¿Qué pasó aquí? Miren, automáticamente se agregó a mi cita el número de página, pero todo está automático. Vamos a suponer, me parece que la norma SAPA séptima edición, en vez de colocar toda la palabra página, pide que solo se ponga la P y el punto. ¿Cómo hago? Voy nuevamente, hago clic aquí en esta flechita de la derecha, hago clic, no, no es, hago clic donde dice convertir cita en texto estático, y ahí sí yo puedo dar clic y le borro manualmente la A y la G para que solo me quede la P. Miren. ¿Sí? Entonces, así jóvenes, yo voy a insertar de manera automática todas mis citas. Todas mis citas. ¿Sí? Ahora... Pero yo estaba leyendo así también PDF, pero no sabrían a veces la fecha en la que se publicó. Ah, ya, así es que no les aparte ninguna parte de la fecha, escriban la siguiente sigla, SF. ¿Qué significaría sin fecha? En vez del año, le pone SF, sin fecha de publicación. Listo. Ahora, ¿para qué me cita esto? ¿Para qué me, perdón, para qué me sirve esto? Resulta, jóvenes, que ustedes al final de un trabajo siempre tienen que colocar sus referencias bibliográficas. Ojo, hay una diferencia entre referencia bibliográfica y bibliografía. ¿Cuál es la diferencia? En referencias bibliográficas, usted va a colocar solo las obras que usted consultó para hacer ese trabajo y que usted citó en ese trabajo. En cambio, en bibliografía, usted puede colocar otras obras, otras fuentes de consulta que usted recomienda al lector para que pueda profundizar más en ese tema. Pero usted no utilizó esas citas directamente en su trabajo. ¿Sí? Esa es la diferencia. Entonces, esta de aquí me sirve para hacer mi listado de referencias. Ojo, jóvenes, para eso, ¿qué tengo que hacer? Me voy acá nuevamente al menú referencias de Word. Y aquí tengo la opción bibliografía. Observen, jóvenes, bibliografía. Doy clic y aquí me aparece la bibliografía. Dice bibliografía y dice trabajos citados. En este caso voy a colocarle como trabajos citados. Clic. En trabajos citados. Y miren lo que me apareció, jóvenes. Ah, ya, perdón. Aquí me olvidé de indicarles algo. Josué, le hago una pregunta. ¿Dónde cree usted que se debería colocar las referencias bibliográficas? ¿Al inicio del trabajo o al final del trabajo? Al final. Correctísimo, Josué. Al final. Entonces, ¿qué hago? Me coloco con el cursor al final de mi trabajo. Miren, ya me fui a la última página. Y ahí sí yo hago, inserto, perdón, los trabajos citados. Y miren, automáticamente aquí me aparece todos los datos que yo escribí. Sobre el trabajo que cité. Y ya me aparece con sangría, que se llama sangría francesa. Miren. Jóvenes, les recomiendo que no chatear en este momento. No distraerse porque si no, después no van a saber cómo hacer. Bueno, en vez de trabajo citado, ya les dije que le vamos a llamar referencias bibliográficas. Para eso me sirve, miren, jóvenes, el automatizar todas mis citas. Porque esto es un requisito obligatorio colocar al final de su trabajo. Entonces, si usted coloca 100 citas, ¿cómo va a ser? ¿Va a volver a leer otra vez de uno en uno el trabajo y va a volver a escribir las citas? No. Para eso usted ya las va automatizando a medida que avance el trabajo. Y al final solo crea su listado de referencias bibliográficas. ¿Sí? Y ustedes van a decir, profe, ¿y para qué nos hizo colocar estos títulos nivel 1, nivel 2? Ah, aquí viene la parte importante. Resulta que usted tiene que colocar también una tabla de contenido o índice. Obviamente esa tabla de contenido o índice, por lo general, va a ir al inicio del trabajo, ¿verdad? Entonces, para eso, ojo, voy, hago clic en referencias otra vez. Por cierto, aquí me olvidé de numerar los títulos. Supongamos, supongamos que este es el número 1, este es título número 2, pero de aquí se van a desprender varios subtítulos. Este es título 2.1, sería, ¿verdad? El siguiente, como se desprende del anterior, sería 2.1.1. ¿Sí? Y así sucesivamente. Esto voy a colocar la numeración de los títulos solo para que vean el ejemplo cómo va a aparecer. Una vez que yo enumero todos mis títulos y subtítulos como yo quiero que aparezcan, me voy a referencias. Ah, ya dije que el índice va a ir aquí al inicio. Muy bien. Me voy a referencias. Ojo, aquí dice tabla de contenido. Observe, esquina superior izquierda. Doy clic y aquí yo tengo varios estilos de tablas de contenido. ¿Sí? Entonces yo hago clic aquí, puede ser en el primero, y coloco y automáticamente, miren cómo se me insertó mi tabla de contenido con mis páginas automáticamente. Para eso sirve automatizar las normas API, para que después no tengan que romperse la cabeza escribiendo manualmente todo el contenido y después se les mueven las páginas y después a usted se le ocurre insertar un nuevo sub tema en medio de su trabajo y las páginas ya no le van a coincidir. Es un problema. Para eso, jóvenes, implementamos estas soluciones desde ahora. Miren, desaparece ya automáticamente la tabla de contenido. Aquí usted le puede dar el formato. Esto va centrado, va con color letra negrita. Tamaño de letra tiene que ser 12 también. Bueno, eso ya le modifica a usted manualmente. Ahí está. ¿Sí? Con esto termino, jóvenes. Vamos a suponer que a mí se me ocurrió insertar después del 2.1 y el 2.1.1, a mí se me ocurrió insertar aquí y este poder ejecutivo se me ocurrió colocarlo como 2.1.2. Y se me ocurrió colocarlo título nivel 3. Entonces, en ese caso, se me va a reformar mi tabla. ¿Cómo hago? Regreso a la tabla de contenido, la parte superior y aquí doy clic sobre la tabla de contenido y me aparece la opción actualizar tabla. Clic en actualizar tabla, actualizar toda la tabla, aceptar y vamos a ver. Aquí me aparece ya, miren, poder ejecutivo como título de tercer nivel, según el último cambio que yo le hice. Listo, jóvenes. Entonces, para la próxima semana ya les voy a crear la asignación. En este caso va a ser tema libre, el tema que a usted le guste y ya le voy a dar ahí las indicaciones cuántas citas debe tener automatizadas dentro del trabajo. Entonces, por lo pronto, espero sus trabajos, que me los envíen hasta esta noche. Recuerden que se cierra la asignación. Envídenme el trabajo de la semana pasada que todavía está pendiente y ya les voy a dar las instrucciones para que hagan el nuevo trabajo aplicando lo que hoy hemos aprendido. Profe, en el trabajo de hoy también se hace el inicio, ¿no? ¿Cómo? En el trabajo que se entrega hoy también se le puede poner el inicio, ¿no? Sí, claro. Yo ya le voy a indicar ahí. Sí, lo que vimos hoy, automatización de citas y tabla de contenido. Listo, jóvenes. Muchas gracias. Cuídense y nos vemos la próxima semana.